saludo familia espero que se encuentren súper bien bienvenidos al canal boricua nails naida naida reyes soy yo te doy la bienvenida comenzamos aquí con un set nuevo unas manitas nuevas por aquí en mi mesa de trabajo sanitizamos empujamos cutículas vamos a preparar estas uñas para hacer un set van a ser diferentes tonalidades cuatro tonalidades de rosa y el dedito pequeñito el meñique va a hacer en un blanco estos son los tips que voy a estar utilizando así que ahora voy a preparar la uña para entonces pegar los tips y colocar los acrílicos dos uñitas también van a llevar las mini mariposas así que no te me vayas para que veas el vídeo pasito a pasito por ahí verdad pedacitos pedacitos de como yo realizo este bonito set así que ahí me despido espero que les guste me dejen dedito arriba y será hasta la próxima mi gente chao y 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